Con la bendición de Dios Hermanos Vitorino Yo juré ante una imagen Olvidarme de tu amor Ante tu adiós Prometí No pronunciar tu nombre Y sacarte de mi corazón Ante tu adiós Por tu abandono Pero en verdad Cada vez Pienso más en ti Y no sé disimular Ni sonreír Miento al decir Que ya no te quiero Miento al decir Que ya te he olvidado Que ya te he olvidado Te reconozco y miento al decir Que ya no te amo ¿Sabes por qué? Porque cada vez que quiero olvidarte No puedo Canta con sentimiento Roger Vitorino Yo juré ante una imagen Olvidarme de tu amor Ante tu adiós Prometí Prometí No pronunciar tu nombre Y sacarte de mi corazón Ante tu adiós Por tu abandono Pero en verdad Pero en verdad Cada vez Pienso más en ti Y no sé disimular Ni sonreír Miento al decir Que ya no te quiero Miento al decir Que ya te he olvidado Que ya te he olvidado Música Pero en verdad Cada vez Pienso más en ti Y no sé disimular Ni sonreír Miento al decir Que ya no te quiero Miento al decir Que ya te he olvidado Que ya te he olvidado Así es Cuando el amor es puro y verdadero Imposible de olvidar Para los engreídos de la casa Esio y Sara Es el dúo Cuerdas Perú Hermanos Vitorino Filer Estudios ¿Qué vieja 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 vie